Nano nace de una camada en una finca de ovejas. Lo hace. El tema de las caderas que tiene nadie. La clase bilateral importante. Como os expliqué, tiene las cuatro patas fatal. Así que es un proceso. Hola, en el vídeo de ayer cortamos justo en el momento en que Nano entraba a cirugía. Mirad, esto es lo que pasó. Uno, dos, tres. Me voy a hacer un segundo. Lo que tiene Nano es... ... es una glisplasia de codo. Lo que pasa es que tiene Nano una gisplasia de codo, que no encaja lo que es el cúbito es más corto del radio y por tanto no encaja en la articulación bien y es por eso que aquí hay una línea que se tendría que haber cerrado ya con el crecimiento y se tendría que haber unido y está separada, está no unida. Entonces lo que vamos a hacer es una artroscopia para ver la articulación por dentro y aparte le vamos a hacer un corte en el cúbito para que se encaje mejor y vamos a unir esto con un tornillo. Lo que va a provocar es que se encaje todo un poquito mejor e intentar que esto una, ya que es joven y seguramente unirá. ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Eso qué es? Líquido articular. Eso está pasando el líquido por ahí para lavarlo, ¿no? Está alterando por aquí y saliendo por ahí para lavar la articulación. ¿Luz? ¿Me le damos a luz? Sí. ¿Ahí está bien? Vale. Un cótete rosa. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Viendo la no unión mesa del codo. Viendo el codo por dentro. Y ver la no unión que hay en el cúbito, ¿sabes? El examen del codo ha sido bastante bueno, o sea que vamos a ver. Creo que puede tener posibilidades de ir bien si unimos el anconio, ¿vale? Si hubiera estado más suelto, lo hubiéramos tenido que sacar sin unir. O sea que yo creo que lo vamos a unir. Lleva a quitarlo. Tenemos que cortar el cúbito a ocho centímetros, ¿vale? Lo cortaremos por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después nos vamos a ir arriba, a unir por arriba, a la tercera parte, para unir con un tornillo el anconio. Muy bien. Ahora se mueve mejor. Estaría pillado o algo ahí, ¿sabes? Hemos cortado el cúbito. El cúbito. Hemos cortado el cúbito en dos direcciones, para que encaje mejor arriba. Y ahora ya podemos unir lo de arriba, porque si no lo cortamos no lo podemos unir. Y luego ya el cúbito crece y se junca el sol. Se une de nuevo, sí. No es con ocho, tal vez, ¿no? Tres con dos. ¿Por qué? Quiero, por qué. 25 y 50 pasa allá. ¡Qué reterrános! ¡Qué reterrános! ¡Qué bien, nos ha salido! ¡Enhorabuena doctores! De aquí un mes, repetimos. Música Ahí se ve el tornillo El corte, aquí ves Ahí es el corte Y ya como ya ha basculado hacia atrás El hueso, ¿has visto? Sí Y aquí el tornillo para que una esto de ahí El riesgo que hay con esto siempre Es que nunca sabes si esto va a llegar a unir o no Entonces a veces si esto no une Al final se termina rompiendo el tornillo Y si se rompe el tornillo Tenemos que sacar el tornillo y el trozo Porque es la otra solución que hay Pero siempre intentas que se une Dos horas de cirugía Hemos conseguido estabilizarle el codo Las próximas semanas Va a tener que tener muchísimo cuidado Reposo prácticamente absoluto Va a estar conmigo en casa Y bueno, voy a estar cuidándole muy bien No os preocupéis Y nada, a partir de entonces Pues ver un poquito Cómo progresa Y plantear la segunda cirugía Como os expliqué Tiene las cuatro patas fatal Así que es un proceso Gracias por estar ahí Gracias por vuestro apoyo Nano os manda un beso enorme Y un lametón A todos los que habéis ayudado Y por favor, si no lo has hecho ya Por favor, dona Ayúdame a seguir salvando vidas Gracias y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!